No te vayas Esta noche me marcho con ella para olvidar Esta noche me marcho con ella, ya lo verás Es más duro tenerte a mi lado, si no puedo decirte te amo Que poner esta noche en lo nuestro un punto final Te aseguro que yo no la quiero y ya lo sé Que después de morir en su cuerpo lloraré Pero tú me has echado a sus brazos, porque tanto amor mío has cambiado Porque ahora me niegas un beso y toda tu piel Temblaré con sus caricias, aunque sé que son mentiras Esta noche yo me escapo de esta soledad Y olvidaré tu ausencia, pensaré que tú eres ella Y esta noche yo te juro que la voy a amar, amar Para el amigo Yupi y Pata Pereira Como enjuaga de esos gargueros maestro Para mi gran amigo, Tito Peneci, mis espirios Esta noche me marcho con ella y ya me voy Hoy, ojalá que te vaya bonito corazón Te confieso que aún esperaba, de tu boca escuchar no te vayas Pero veo que nada te importa si estoy o no Temblaré con sus caricias, aunque sé que son mentiras Esta noche yo me escapo de esta soledad Y olvidaré tu ausencia, pensaré que tú eres ella Y esta noche yo te juro que la voy a amar Temblaré con sus caricias, aunque sé que son mentiras Esta noche yo me escapo de esta soledad Y olvidaré tu ausencia, pensaré que tú eres ella Y esta noche yo te juro que la voy a amar